Bueno, el día de hoy nos encontramos con la licenciada Edith Ortega, que es la coordinadora de sorteos de aquí de la Universidad Regiomontana. Hoy concluye el séptimo sorteo Jaguar. Así es, Elena, gracias a Dios, hemos concluido este séptimo sorteo en donde nuestros colaboradores y principalmente nuestros compradores son los que salen ganando, así como todos los alumnos que se van a ver beneficiados con los recursos que se recaudaron de este sorteo. Nada más para recordar, ¿cuáles fueron los premios de este sorteo? Mira, fueron 70 premios, en donde el primer premio fue $1.350.000 pesos, el segundo premio fue un automóvil Sonic 2012, todo equipado, el tercero al décimo fueron automóviles Spark y muchos otros premios más, entre viajes, tabletas y premios en efectivo. ¿Cuál es el beneficio en sí de participar dentro del sorteo? O sea, lo que se recarga, ¿a quién va dirigido? Pues mira, va dirigido a apoyar la educación de jóvenes talentosos que están deseosos de iniciar sus estudios en una universidad privada, así tan prestigiosa como lo es la UR y que desgraciadamente no tienen acceso a los recursos necesarios o suficientes para poder cursar sus estudios aquí. Entonces a eso se dedica Sorteo Jaguar, hacer esa recaudación de fondos para poder seguir apoyando a jóvenes que tienen deseo de estudiar. ¿De cuántas generaciones o alumnos estamos hablando que ya han sido beneficiados con el sorteo? Mira, al día de hoy tenemos alrededor de 30 alumnos becados, nuevas generaciones pues han sido la quinta generación y estamos buscando ya la sexta. Perfecto, ¿qué podemos esperar para el siguiente sorteo? Danos la invitación, sabemos que va a haber otro sorteo más. Claro, mira, así como hemos concluido ahorita nuestra séptima edición del sorteo Jaguar, estamos iniciando una nueva etapa con un sorteo corto que se ha denominado Sorteo Navideño y en este año sería nuestra segunda versión de ese sorteo, en donde pues los premios son todos en efectivo, el primer premio son 500 mil pesos y el segundo premio son 150 mil pesos y muchos premios más en efectivo. Esto se lleva a cabo obviamente en diciembre, ¿no? Así es, el 12 de diciembre es la fecha del sorteo y pues desde ahorita los invitamos a todos nuestros colaboradores y a la gente que quiere apoyar a la educación de nuestros jóvenes se unan a nuestro esfuerzo siendo colaboradores, nada más necesitan llamarnos al 8220 4605 o contactarnos vía correo electrónico en sorteojaguar.mail.ur.mx en donde nosotros obviamente estaremos deseosos de atenderlos y en donde les podremos dar toda la información que requieran y bueno, el costo del boleto para esta nueva edición es de 220 pesos. Pues muchísimas gracias Edi y pues suerte a todos los que quieran comprar el boleto. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que hacen posible esto que viene siendo el sorteo y esperamos seguir contando con su apoyo.